Ese es el ambiente que se vive en Mexicano Universal en esta sexta gala Y vamos a darle la bienvenida por favor a nuestro corredor público El señor Mauricio Oropesa, muchas gracias por estar con nosotros Vamos a darle un gran aplauso por favor Y bueno, esta noche no estaría completa ¡Sí, mis adorados jueces! ¿Cómo están mis jueces? Muy sonrientes esta noche Estamos emocionados porque ya estamos en la sexta gala Estamos comentando como nunca, ¿verdad? Antes de entrar al aire, cuántas cosas Y mucha energía además, que eso me encanta porque ya se ve que ya están las chavas bien afiladas Y ya están sacando de verdad esas ganas y esa garra para quedarse y ser la Mexicano Universal La verdad, está duro Pero yo lo que les quiero comentar hoy, Brandon Esta semana fue para mí muy especial Porque el tener la presencia acá de Emily Yo creo que nos dejó un mensaje bien fuerte a todos Al público, a nosotros como jurado y a las chavas Espero que también les haya dejado este mensaje Yo creo que es muy importante lograr empatía también con las personas de tu mismo género Y eso es algo muy notorio en la Miss Universo de este año Que es Demi Lee Demi Lee, claro La representante de Sudáfrica Logra una empatía maravillosa No solo con los hombres, sino también con las mujeres Y esta semana estuvo... ¿Qué tal, Menchaca? ¡Arriente! Mira, por algo dicen Detrás de una gran mujer Siempre hay una mujer criticando Lo vimos Bueno, Penélope, pero las críticas entre compañeras son válidas, ¿no? ¿Tú qué crees, comadre? Depende de quién vienen Porque quien te hace una crítica Tiene que ser de una persona que sabe del asunto del que te está hablando Y si es una crítica constructiva, creo que es positiva Eso sí Pero hay de críticas a críticas Claro Hay la crítica constructiva Hay la crítica que te da cierta autoridad Y la vengativa No, no, no A lo mejor La mejor crítica va a ser la crítica de Mexicano Universal Porque ya van a escuchar Ah, pues bueno, pues retomando El conflicto entre Monserrat, Taranzi y Lupita Vamos a ver este segmento desde... La verdad desde adentro ¡Vámosla! Que Tabasco haya dicho que yo soy grosera y que no tengo modales Pues la verdad, sí me saca de onda Porque soy una mujer que tiene valores De hecho, ya hablamos Ya le pedí disculpas, ya me pidió disculpas Es cosa de respetar los valores que uno tiene desde casa Se me hace un poco intolerante Yo invito a Monserrat a que analice las cosas Yo creo que para estar aquí, en este escenario, hay que tener humildad Estoy totalmente en desacuerdo Porque soy una mujer íntegra Soy una mujer en toda la extensión de la palabra Y soy una representante ideal Conozco gente de muchísimas culturas diferentes Eso de que me falta desarrollarme humanamente La verdad, no lo considero Siento que le falta algo para poder estar en mi universo Se nota que es lo que le falta Clase Que Puebla haya dicho que yo no tengo clase No es así No sé en qué se haya basado ella para decirme que no tengo clase No, 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 no entiendo Yo siento que la clase la tiene cada una con su manera de ser Ya como es Mi compañera de Puebla sí tiene clase Muy bien, chicas Después de todas estas cosas que se dijeron Aranza, Tabasco ¿Cómo es que te sientes después de estos dimes y diretes? No, la verdad que me siento muy bien Ya hablé con mi compañera de Puebla Y lo arreglamos Todo está solucionado Y pues, la verdad, nos sinceramos Que eso lo teníamos que hacer desde un principio Y todo está tranquilo Muy bien Lupita, Guerrero ¿Y han podido descansar después de todo esto? ¿Ustedes qué creen? Pues no sé Claro que sí Somos amigas Lo reitero Puebla es una niña hermosa Una niña que ha demostrado Que quiere estar aquí Y sin duda fue un malentendido Yo creo que esto pasa hasta en las mejores familias Puebla y yo ya hablamos Seguimos siendo las grandes amigas Y me da mucho gusto que Puebla haya considerado las palabras que le dijimos Muchas gracias Pues, no todas las compañeras estuvieron de acuerdo con la sentencia de Montserrat Vamos a ver qué es lo que dijeron Ana Paola y María José Ellas son las defensoras de Puebla Veámoslo Pues no esperábamos que más de la mitad de nuestras compañeras sentenciaran a Puebla Yo no considero que sea soberbia Es una niña muy dulce Sí tiene intolerancia Yo creo que se pasaron de la raya No le hace falta desarrollo humano No es intolerante Y a Guerrero fue un poco grosero Es muy sincera Y la verdad es que me la he pasado muy bien estando sentenciada también Y gracias por haberme sentenciado Es una forma para demostrarles que soy la candidata adecuada Ana Paola Ana Paola, no entiendo A ver, hay algo que no entiendo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que tiene dulzura e intolerancia? Creo que ella misma lo dijo O sea, y varias de nuestras compañeras lo han reiterado Es una niña muy dulce Pero a veces con otras personas le cuesta ser un poco más tolerante Entonces hay un contraste en su personalidad Que tenemos que entender Muy bien ¿Tú crees, María José, que fue injusta la sentencia a Montserrat de parte de tus compañeras? ¿Tú crees que se pasaron de la raya? A lo mejor la manera de decir las cosas Fue la que sacó de balance a Montse y a muchas Que no lo esperábamos, ¿no? Pero también creo que si ellas opinan eso Pues fue porque vieron algo Como dicen, tuvieron que haberlo hablado con ella Y ya después, pues decir Pues sí lo eres, pero te voy a sentenciar Pues vamos a ver cómo le afectó la sentencia a Montserrat ¿La habrá marcado? Veámoslo No estoy de acuerdo en absoluto Con el juicio que hicieron mis compañeras Porque la gente que me conoce y me conoce bien Sabe que soy una mujer alegre Que soy una mujer humana Que siempre estoy preocupada por el otro No pienso cambiar algo de mi esencia por ellas Yo sí las quiero Si yo cambiara algo de mí Por darle gusto al resto de la gente Entonces, ¿qué estaría haciendo yo para mí? Pues soy yo la que tengo que hacerme feliz Y no hacer felices a los demás Tengo el derecho de defenderme No me encanta llorar Pero pues una lágrima hace ver que somos humanos He sido una mujer íntegra Una mujer respetuosa y responsable No es verdad que soy una mujer grosera Y se ha notado Me encantaría poder tener una segunda oportunidad Porque sé que puedo ser la mejor representante de México A nivel internacional Bueno, yo les quiero decir algo Montserrat Está nada de llorar Es en serio Montserrat, por favor Dinos ¿Qué es con lo que te quedas después de esta sentencia? Y después de estas críticas Pues me quedo con respetar a los demás Que digo, ya lo hacía Pero creo que tengo que ser un poco más paciente también Porque sí me sacan muy rápido de mis casillas Las personas en general Incluso mi hermana Te amo Pero sí me saca de mis casillas Pero pues eso es El ser un poco más paciente Y el dar siempre lo mejor de mí No quedarme con nada Jueces, ¿ustedes piensan que Montserrat Merece una segunda oportunidad? Por favor, no la vayan a sacar de sus casillas Porque ya sabemos lo que pasa Entonces, vamos Ya lo pensaremos Ya lo pensaremos A mí ya me están dando miedo estas once Porque ya no sé cuándo es de verdad Y cuándo solamente están jugando sus fichas Ya la parte de reality está ganando esta parte Y... Muy bien Pues, señor Ahí es donde tenemos que abrir más el ojo nosotros Porque no nos van a engañar, ¿eh? Bueno, Montserrat Sí, claro Ah, perdón, perdón Rebeca, adelante La actitud en la vida lo es todo O sea, no es solamente la belleza Saberte desenvolver Tener buenas calificaciones de tus maestros La cuestión de la clase o la elegancia Es la actitud Porque una actitud arrasas con todo Y entonces sí nos saca un poco de control Esta parte del reality De estarán fingiendo Porque en el reality es en donde vemos la educación de cada una de ustedes Sí, y la educación es una carta fuertísima para brillar Entonces Totalmente Pues, señor, señora ¿Ustedes qué opinan de Montserrat Curris? ¿Merece una segunda oportunidad? Por favor, use el hashtag mexicano universal y apóyala Vamos a ver qué es lo que pasa con Montserrat Y con sus compañeras sentenciadas Más adelante Vamos a saber Cuál es la decisión que toma nuestro querido público ¿Será Montserrat? ¿No será? Y bueno Montserrat O cualquiera de las chicas O usted En casita Se pueden lanzar un fin de semana a Conocer México Chequen la ruta del tren de tequila en Jalisco Es de los lugares más divertidos e increíbles Para poder ir con tus amigos Y compartir todos esos momentos de alegría No se los pueden perder Y lo que tampoco se pueden perder Son las llamadas de atención que tuvieron las chicas Ellas han estado desganadas y sin buena actitud Eso, créanme Les ha traído muchos problemas Ayer tuvimos una actividad donde terminamos súper tardísimo Andamos todos como con el sueñito ahí Pero yo creo que le estamos echando siempre ganas Sí, llevan dos veces que nos llama la atención Los pasos son largos ¿Dónde estás? No hay Estos pasos cortos Son signo de inseguridad Tuyos y de cualquiera que nos dé Yo quiero decirles algo O sea, en buena onda Ya llevan Seis semanas aquí Y me choca La razón A los expertólogos Se ven de verdad De su jefe La producción está haciendo un esfuerzo maravilloso Y la única que yo veo que le está echando ganas ahorita en el ensayo Está Vasco Lupita nos llamó la atención en los ensayos Dijo que nos veían muy aflujeradas Que no teníamos la actitud al 100 Obviamente el cuerpo se cansa Pero yo a darle Lupita me dijo que le estaba echando ganas Entonces a mí me emocionó mucho Y lo que hice fue ver al cielo Y darle muchísimas gracias a Dios Y bueno, a consecuencia de esto José el maestro de pasarela Les mandó una actividad En la casa de la cual yo fui testigo Vamos a ver La pasarela flotante Sí, ya esta noche Van a tener que hacer una pasarela Que va a requerirle todas sus habilidades Y nos van a demostrar Si han aprovechado las clases que les ha dado José La pasarela Como pueden ver es flotante Y espero que no se caigan Pasó un falso Y será fatal De verdad el reto no está nada, nada fácil Vamos a hacer un duelo en la pasarela Cuando se cruzan en el centro La que viene de regreso gira Vamos a ver si lo pueden hacer aquí Ahora Y proyectas Dos Entra a Yucatán Bien Ahora Veracruz Giro Yucatán La cruz flotando Entra a Tabasco Entra a Sinaloa Y viene el giro Ahora Sinaloa se ve nerviosa Vas Majo Más ágil Sinaloa Giro Espérame ahí Majo Sí Entra Michoacán Ahora No sé qué pasó Que de repente empecé a sentir Que el agua subía por mis piernas ¡Qué lindo! Giro Michoacán Giro Michoacán Sigue caminando muy segura Soltaron las tablas Con el peso Se hundió Ustedes al caer al agua Quedaron descalificadas No nos caímos Se hundió Es la diferencia Va Guerrero Eso es Seguridad al caminar Y entra Colima ¿Por qué el miedo Colima? Tienes que caminar Tienes que seguirlo ¡Ay! ¡Escubalaba! Lo vamos a complicar un poco más Zacatecas Tú marcas el primer paso aquí La segunda va aquí La tercera va aquí ¿Lo tienen claro? Energía Eso es Entra a Yucatán ¿Quién está ahí, Kareli? Pues la misma pasarela Se fue hundiendo A ver, Anu Y la seguridad de la que hablábamos Si me voy a caer No voy a caer con estilo Lo voy a disfrutar ¡Arriba, Yucatán! Salen las tres ¡Va, Kareli! ¡Va, Kareli! Marta No paró No paró Ella no nos dio Siguiente grupo Inicia Tabasco Uno Dos Tres Entra Sinaloa Quieta Entra Querétaro Quieta y Sinaloa ¡Qué buen grupo! Ya se llenaron las tres ahí Se lo estábamos haciendo bien Ya con peso Obviamente se hundió ¡Vamos, Kareli! ¡Va, arriba! Me levanto y continúo Pero evidentemente Las tarimas ya están Medio hundidas ¿No te pegaste? Me arrastré Sí me está doliendo la pierna Pero yo quise terminar la pasarela Muchas gracias a todas las ciguitas Que ya terminaron el desfile Y nos vamos a quedar Con Guerrero Con Lima Y Veracruz ¡Vamos, Guerrero! Sonríe Eso es Entra, Colima Alto ahí, Guerrero Manos a la cintura ¡Entra Veracruz! ¡Soy indiferente! Más que técnica Se trata de la seguridad Y la actitud ¡Afuera las tres! ¡Afuera las tres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es trabajo en equipo! ¡Bravo! ¿No saben? ¡Qué divertido! ¡Es súper divertido! ¡Me encantó que me invitaran! ¡Muchas gracias por invitarme! María José Querétaro Yo sé que te pegaste Yo estaba ahí Hasta te pregunté ¿No te pegaste? Sí, claro que me pegué Claro que me pegué ¿Y por qué saltaste así? ¿Qué te sentías? Yo creo que me sentí en videojuego Así ¡Turu, turu, turu, tu! Eso es que hubieran visto Bueno ¡Cristal! Yo sé que ya estás bailando Cuéntanos por favor ¿Qué invitado musical Vamos a tener esta noche? Así es, Brandon Ya estoy baile y baile Pero después de este corte comercial No se pueden perder A la sonora dinamita Que nos va a poner a bailar Al ritmo de la cumbia Y a saber también Quién es la consentida del público Allá en casita Todo esto después del corte Una sola toallita Remueve hasta el maquillaje Más difícil Sí, una mexicana universal Una universal Y ya estamos de vuelta En Mexicana universal Y para tener una explosión musical Está con nosotros La sonora dinamita Vamos a bailar a su ritmo Carmen, se me perdió la caberita Carletista de Nazareno Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Y la manita está arriba Y todo el mundo con las manos arriba Y a gozar con la sonora dinamita Y a gozar con la sonora dinamita Abre tus ojos Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta la cosa buena Que tiene la vida Oye 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 A ver con las manitas arriba 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 A ver esa bulla Con las sonoras dinamita A ver A ver A ver Que no se para la viente Lozano la cumbia Colombiana La sonora dinamita A ver Es escándalo Es escándalo Es un escándalo Es escándalo Es un escándalo Es escándalo Es un escándalo Es un escándalo Es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entre melumbras Es más fuerte Chinita ¿Qué les puedes decir A todas estas chicas Que sueñan con la corona? ¿Qué les puedes decir? ¿Qué les dirías? Yo les puedo decir Que la corona ya la tienen puesta Nada más que todavía No la sienten aquí Pero todas son Todas ya son reinas Sí que ya escuché Ya escucharon nada más Tienen que ponérsela a ustedes ¿Se quedan con nosotros? Claro que sí Puebla Monserrat Curis Y Veracruz Marta Briano ¿Quién se irá a casita esta noche? ¿Quién seguirá percibiendo La corona de Mexicano Universal? Cristal Vamos contigo Bueno Brandon Pero ¿Qué te parece Si antes de esto Vamos con nuestras cuatro sentenciadas A detrás del maquillaje con Pons Este espacio Donde se abrirán Completamente ustedes Nuestro público Para decirles Por qué deben ser La próxima Mexicana Universal Una sola toallita Una sola toallita Remueve hasta el maquillaje Más difícil Quiero permanecer en la competencia Porque es momento De que las jóvenes trabajadoras Preocupadas por su persona Y el país Como yo Empoderen a las mexicanas Quiero continuar en la competencia Para romper con los cánones de belleza Luchar por portar una corona En una cabeza Llena de ideas y generosidad Y no carente de ellas Quiero permanecer en esta competencia Porque soy una mujer fuerte e empoderada Porque me levanto todos los días A luchar por mis sueños Porque me alimento de amor, pasión Y deseos de superación Además Sé que soy la representante Iberal de México A nivel internacional Quiero permanecer en la competencia Porque soy una mujer real Auténtica Una mujer independiente Y proactiva Porque quiero seguir inspirando A las mujeres mexicanas A que cumplan sus sueños Una sola toallita Remueve hasta el maquillaje Más difícil Grandes y conmovedoras palabras En detrás del maquillaje con Pons Recuerda que ahora ellas están en tus manos Y si quieres que tu favorita Siga en la competencia Y alcance sus sueños Pues vota por ella Vamos contigo Brandon Para conocer la primera salvada del público De esta noche Muchas gracias Cristal Querétaro Guerrero Puebla Veracruz Ahora si es el momento de saber Quien salvó el público Rebeca Por favor Ya darnos el nombre El apellido Estoy muy nervioso ¿Quién es la salvada? Quiero decirles que la votación estuvo Muy cerrada Muchísimo Los porcentajes de diferencia entre ustedes son mínimos Voy a decir un nombre Monserrat Curi de Puebla A ti No te salvó el público Lo siento Muchas gracias Rebeca María José Hernández de Querétaro A ti tampoco te salvó el público Lo siento Muy bien Entonces Es decir Que entre Marta Briano de Veracruz Y Lupita de Guerrero Está entre ustedes dos La salvada por el público Rebeca Te escuchamos Lupita Valero de Guerrero A ti Te salvó el público Felicidades Muchas felicidades Lupita por favor Después de tanto abrazo Eso Muy bien Que bonito Esa es amistad Son amistades que salen después de Esta competencia Muchas gracias Lupita por favor Regresa a tu lugar Y ustedes tres Por favor No se desanimen Los jueces Nos van a decir más adelante A quien van a salvar ellos Así que Ustedes Tranquilas David Por favor Te escuchamos Nosotros Nosotros Ya tenemos La decisión Muy 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 difícil Muy complicado Porque Son tres concursantes Muy queridas por el público Y también por nosotros A nosotros Los jueces Nos tocó salvar A la representación Espérate Espérate Espérame 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 Tantito Espérame tantito Es que les quiero contar algo Les quiero contar algo de nuestra linda ciudad Yo ayer La pasé Increíble Recorriendo la ciudad de México Hay tantas cosas que hacer Hay Museos Restaurantes Conciertos No les alcanzaría el tiempo Si pueden Vengan a dar una vuelta La van a pasar Increíble Y señores jueces Antes de que me den el nombre De la chica a la que salvaron Vamos a ver Cómo les fue a las reinas de belleza En su clase de baile Ellas Se mostraron con mucha disposición Hubo Algunas caídas Hubo bastante quebradita ¿Lo vemos? La sorpresa que nos tuvieron El día de hoy Clases de banda Igual la de que no la Ya sabe Una que no sabe Va a estar padre Creo que el profe Frank Yo con Daza Todos nos pusimos a vela Y dijo Muy machitas Ah, pues déjenme Les pongo unas clases De quebradita La última no me salió Pero creo que todo lo demás Ahí puedo Nunca lo había hecho Sí me da un poquito de miedo Pero vamos con todo Tropezando se aprende Un ejercicio de los que nos pusieron es una vuelta muy extraña Y al momento de hacerle no me agarré bien E iba a girar y pómaras para abajo Pero que es nada grave Y nunca me ha gustado quedarme con el miedo Y le seguí Guau, me impresioné O sea, admiré a esas mujeres Lo que hicieron No, guau Sí me gustó muchísimo Porque es algo nuevo Y es un aprendizaje más Quisiera practicar más esto Porque me encanta Eso de dar vueltas y así Me gustó muchísimo Me divertí Y es de perder el miedo Más que nada Y de confiar en la persona Que te está cargando Pues yo creo que soy muy buena en el baile Gracias a Dios no tengo dos pies izquierdos Ya después se los estaré demostrando Y les comento que esta semana En su sesión de maquillaje con Fuller A la chica les compartió Una información importante Sobre el reto en el que están participando Estamos buscando el rostro Fuller Donde no solo evaluaremos Su belleza exterior Sino también su belleza interior Vamos a evaluar su actitud Su compañerismo Y su generosidad Suerte chicas Y recuerden que Fuller Transforma más allá de tu belleza Vamos a un corte comercial Y quédense con nosotros Para conocer La segunda salvada de la noche Por los jueces Una sola toallita Remueve hasta el maquillaje más difícil Una sola toallita Remueve hasta el maquillaje más difícil Ya estamos de vuelta en Mexicana Universal De todo lo que hace un rato Todo lo que me dices Que soy una mujer valiente Entregada Invencible Tú lo tienes Y eres mi mejor versión No te distraigas Sigue tus metas Siempre juntas hasta el final Hasta que Dios quiera Mi mejor regalo Es verte sonreír Verte luchar por tus sueños Sigue disfrutando Y nunca lo olvides Ser auténtica Te amo Yo te quiero Mi hija Mucho Sabes cuánto te amo Y de lo orgullosa que me siento De lo que has logrado Compite contigo misma Con nadie más Yo sé que tú vas a poder Y eres mi mejor reina Y sé Que lo vas a lograr Sigue disfrutando De todo lo que haces en la vida Lo vas a lograr Te amo Te quiero Te quiero muchísimo Te amo Te amo Te amo hija Sigue adelante Te amo Ya hay varias lágrimas Yo estoy seguro Que las chicas Ya cargaron energía Al ver estos mensajes De amor de mamá Nada como los mensajes De mamá Para subir los ánimos En esta gala Oigan Y sin saber Que ellas iban a recibir Estos mensajes Ellas compusieron Una canción para mamá Si Son composituras No me creen Vean Recuerdo cuándo era No me vestía Y ahora ya soy Toda una mujer Y enviamos juntas Heredatas A nuestras madres De despedir Yo no le cambiaría Por nada Feliz día de las madres La mujer La mujer La mujer ¡La mujer! ¡Qué bonito componen, chicas! Si ustedes quieren ver Toda y escuchar Toda la canción Que le compusieron A sus mamás Por favor Entren a www.azteca1.com Diagonal Mexicana Universal Y Penélope ¿Qué tan importante Es el apoyo De la familia O de la pareja Para poder salir adelante En estos concursos? Pues mira Hay quien dice Que la familia Como el sol Entre más lejos Mejor Pero no 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 es mi caso Lo que sí puedo decirte Que ese podría ser Como que el pensamiento Del galán De una de ellas Porque cuando estuve Platicando con ellas Les hice una confesión Y resulta Que este muchacho Desaparece más Que mis calcetines Hijo mío Pero para qué Te estoy contando Porque no Mejor lo vemos Bienvenidas A mi reina ¿Tú crees Que hicimos Peor Tu situación Ahora? Él ya lo superó Y entendió Y está segurísimo De lo que tenemos Y de lo que quiero con él Yo les voy a hacer Una confesión La producción Hasta le habló Al novio Para que viniera Y le hiciera Una sorpresa Y él Pero él vive bien lejos Si no Se iba a venir caminando Sigo con él Es porque de verdad Me apoyan No voy a estar Con alguien Que no me apoye En mis sueños La verdad Vamos a empezar Con ustedes dos Tú le dices A Tabasco Que no tiene clase Y realmente Esas cosas Tampoco caen bien Lo que me refería Era que yo Personalmente No la veía Como elegante A mi se me hace Que es muy exagerada En sus movimientos En su cadera O así O sea No te lo quise decir Así no La verdad Si me enojé En el momento Que me cayó Me alteré Porque yo dije O sea Hay modales Oye A mi no me callas Pero cuando te cayó Es que un día Yo iba con mi herreriz No viendo un video Y las dos gritamos Pero de risa Los pueblanos dicen Oigan ya cállense Si quiero ir a escuchar Lo que estaba diciendo Ana Porque o me concentro O ya me concentro Entonces dije Ya cállense por favor O sea Basta ya Entonces fue cuando Ahí fue como Entonces cuando Ocho Votaron en contra de ella Quiero saber Por qué Si me dolieron Los comentarios Ay pues Es que la verdad No me lo esperaba Fue como El de quien Bueno me dolió En sí Digo no es la primera Que me dice Que soy como Inmadura O infantil O así Yo lo veo como Algo positivo Y eso me encanta De mi O sea El objetivo De mi universo No es una niña Engloba ya A una mujer Más preparada A una mujer Con una carrera A una mujer Con una labor social Que aporte algo A la sociedad O sea No sería mi ejemplo A seguir teniendo Actitudes infantiles A veces eres intolerante Con nosotras De alguna manera Te ves soberbia ¿Cómo vas a llegar A representarnos A nivel internacional? Pues mira Me siento más tranquila Porque ya sé Un poco más Objetivamente A qué se refería Ahí voy contigo Querétaro La cara que pusiste Cuando dijeron Querétaro Mi primera Sentenciada Para esta noche Querétaro Después de que te dijimos eso Tú ya estabas En otro planeta Que en el momento Me enojé tanto Pero fue un enojo Conmigo Me boicoteé Yo solita Me boicoteé Con Veracruz Cuando contestó Dije Gracias señor Esto es lo que se necesita ¿Pero por qué? Porque estudia Cuando saliste Segura de ti misma Que si tú ya soy reina Yo ya traigo la corona Y no me voy a O sea No sé qué te pasó Yo creo que en el fondo Quería la sentencia Todo me ha salido Hasta el momento bien Pero Yo un mes Y una semana aquí Y siento que La gente no sabe Quién es Mar Y siento que esa semana Lo voy a aprovechar Para eso Después de lo que ya aprendimos El día de hoy La frase Para que se acuerden Toda la semana Es Siempre hermosa Nunca babosa Marieli Marieli De Sinaloa ¿Te puedes poner Al lado mío Por favor? Muchas gracias Fíjate que hoy Viene alguien Bien especial A saludarte ¿Sí? Sí Vio el programa Pasado Y dijo Voy Iré No voy Lo reflexionó Y se animó Si vino a verte Esta persona Te quiere decir Unas palabras Que le vienen del corazón Muy sentidas Directas Muy directas ¿Quién piensas Que puede ser? Mi novio No creo ¿No piensas Que es tu novio? ¿Por qué no piensas Que es tu novio? Porque lo conozco Muy bien Pues nuestro novio Mira Raúl Raúl es el actor Con el que hiciste El reto de actuación No saben que bonito Besos se dieron Él te quiso Venir a visitar Después de ese beso De telenovela Él te trae un mensaje Raúl por favor ¿Cuál es ese mensaje? Pues quería decirte Que desde el día Que te conocí Vi lo bella que eres Tanto por dentro Como por fuera Que te traigo Estas flores Que por supuesto No son tan hermosas Como tú Y Quería confesarte algo Estoy muy nervioso La verdad que Querría que me disculparas Por hacerlo Delante de todo el público Y Es que No me esperaba Que iba a hacer esto Que iba a venir Aquí a decirte esto Ánimo Raúl Ánimo Si se puede Vas Bueno La verdad que Soy un mensajero No te traigo estas flores Yo Si Te las trae La persona que más te ama En este mundo Raúl me sacaste un susto ¿Quién es esa persona Tan especial? ¿Quién es? La verdadera sorpresa Brandon Tu mamá Y Marieli Ella es la verdadera sorpresa Marieli Esto era una broma Que en dos meses No le ha dado Era su mamá Ella es la persona Sin duda Esto era una broma Esto era una broma En la vida que tiene El cristal Híjole Son Y además Platicarte Que tu mami Te tiene Otra sorpresa ¿Verdad señora? Hola Tú sabes Que yo no puedo viajar Por motivos de salud Pero sabes Que te quiero Y que te deseo Todo lo mejor Que triunfes Y aquí te espero Como una triunfadora Me encantan Estas sorpresas Estas sorpresas Llenan de emoción Esta gala Son momentos Inolvidables Que vivimos Con nuestros papás Con nuestros abuelos Hermanos Con toda la familia Bienvenida ¿Cómo se siente? Muy emocionada Muy feliz De ver a mi hija Hace como dos meses Que no la miraba ¿Y tú Mariela ¿Cómo te sientes? Pues imagínense Estoy Muy muy contenta Mi mamá es muy tímida No la van a hacer hablar mucho Pero yo de verdad Se las agradezco muchísimo No tengo palabras Para agradecerles esto ¿Te lo esperabas? No No, no me lo esperaba Señora Algo Algo que le quiera decir A su hija Después de tanto tiempo Que no la vio Que estoy orgullosa Que estoy orgullosa De ella Que es mi tesoro Es lo más preciado Que yo tengo Es lo máximo Me encantó ¿Tú Mariela ¿Algo que le quieras decir A tu mamá? Muchísimas cosas Pero principalmente Es que la amo Que gracias Por haberme dado la vida Por haberme criado Y por haber hecho de mí Esta mujer Quien soy ahora De la cual estoy Muy orgullosa Te amo mamá Estoy muy orgullosa De ti A ti a mi abuela Y a toda mi familia Mis tías A todo mi matriarcado Hermoso Los amo Muy bien Pues Ahí están sus palabras Muchas gracias Y Como se los prometí Vamos a ver La segunda parte De un reto Que Puso a temblar A las reinas Querían salir corriendo Pero no pudieron Por los tacones ¿Lo vemos? Vamos a ver Un poco más Del shooting Del cementerio Bienvenida a Sinaloa Hola Me chocan estas cosas Pero espero que ya se haya acabado Te tengo una mala noticia Esto todavía no termina Te cuento que el día de hoy Van a realizar un shooting Muy especial Y muy distinto A los anteriores Así es importante Que me acompañes A terminar el recorrido Para que conozcas El set Donde se va a realizar Esta sesión de fotos Necesito mucha proyección Mucha seguridad Una sonrisa Si es necesario El jurado va a evaluar Este reto Y obviamente Elegir a la ganadora Acompáñame a ver La sorpresa Que les tenemos En Mexicano Universal Aquí tienes Tu sorpresa ¡No! Mamá rescátame Ahora sí rescátame Te acompaño Para que comience Tu reto Ahora Esto me da muchísimo pánico Muchísimo De verdad No tienen idea De lo que siento Mi mamá me ha dicho Que con estas cosas No se juegan Yo no sé si ahí adentro Ya haya habido cuerpos O quién sabe O quién sabe que sea Entonces pues bueno Persona me persino Perdóname Diosito por Esto Ay no 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 Ay no no Espérate 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 No Ay no es cierto No 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 Si no esperaba Los ratones Me da un poco De miedo Puedo estar de espalda Un ratoncito Se hizo mi amigo Y estaba en mi cabeza Y lo utilicé Para posar Ay creo que estoy atrasando Bueno perdóname Mira aquí Ay me dio tanta ansia Ay En estas fotos Muy bien Ay no muerden Ay 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 Para mi suerte No me da un miedo Entonces Estaba súper genial No 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 Ay 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 no 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 Me traté de tranquilizar Traté de respirar Pero pues Traté de hacerlo De la mejor manera posible Ay ya Sáquenme Por favor Pues les cuento Que después Después de tantos sustos En el cementerio Las chicas Se relajaron Fueron a una clase De yoga Miren Miren Nada más Que rico Que envidia Yo también quiero hacer Una clase de yoga Pura paz Pura relajación Es difícil eh Es difícil hacer yoga Yo la verdad No soy nada bueno en yoga Pero Pero a ver si me invitan luego Pero ahora vamos mejor Con Cristal Que nos tiene Un mensaje muy importante Cristal ¿Cuál es ese mensaje? Pues te comento Brandon Que desde hace 29 años Freyche ofrece con orgullo Más de 500 tendencias De perfumería internacional Al alcance de tus manos En Freyche Puedes personalizar Con tu fragancia favorita Productos de cuidado personal Perfumes Cremas Desodorantes Y más Hoy Es tiempo de evolucionar Renovando nuestra imagen Sin perder la esencia Que nos caracteriza Sé parte de la nueva generación Freyche Freyche Perfumando a México Ahora vamos contigo Brandon Para saber Quien fue la chica Que mejor posó En el reto del cementerio Muy bien Pues los jueces Ya revisaron las fotos Y nos van a decir Quien fue la que ganó En este shooting Jueces Rebeca Te escucho Bueno La ganadora Es Voy a decir Las razones de por qué Ella se mimetizó Completamente Con todo el ambiente Del cementerio Es parte de ella Como si fuera Una estola Y algunos prendedores Estos divinos ratones Se llaman ratas blancas Más que ratones Bueno Es que a mí me encantan Y además Con una serenidad Y también con ese toque de moda Y mucha proyección Y es la única Que realmente Se enderezó un poco Y miró a la cámara Y ella es La señorita Sinaloa Muy bien Marieli Leal Felicidades Marieli Hoy es Hoy es tu día Hoy Tenemos muchas sorpresas Ganaste un masaje Te van a papachar A consentir Te van a dejar Más linda de lo que estás Muchas felicidades Y también les quiero comentar Que tuvimos en este reto A una bella participante extra Ella fue la número 12 Vamos a ver quién es Y veamos cómo les fue No me vayan a asustar Ay Dios mío Dios mío ¿Qué es eso? Ay ¿Puedo adonde? Tranquila Hasta aquí llegas Bienvenida al cementerio Laura Me da gusto Que nos estés acompañando Y que además Estés cumpliendo el reto Que Roger Te propuse hace unos cuantos días Pero esto no es todo Esto es apenas del inicio Mi querida Laura G ¿Qué pasará? ¿Lo hará? ¿No lo hará? No se pueden perder todo un show Mañana a las 12 del día Ahí vamos a saber el desenlace Obviamente por Azteca 1 Y bueno como no Para las sorpresas Para estas reinas de belleza Recibieron una visita en la mansión Alguien Alguien increíble Alguien con quien le gustaría Estar en sus zapatos Ella fue ¿Quieren saber quién es? Vamos Hola niñas ¿Cómo están? Bien Antes de ir a los ensayos Les quise traer una sorpresa Hay una persona Que está muy interesada En conocerlas Y A lo mejor Pues alguna de ustedes Va a estar pisando sus zapatos En unos cuantos meses Les quiero presentar A Demi Hoy Lufita De verdad que tiró la casa Por la ventana Al traernos A la Miss Universum Qué mejor inspiración Para nosotras Que no ve la chica Que ya logró lo máximo A lo que nosotros aspiramos Que es traer tan preciada corona A nuestro país Gracias Cuando llegó Creo que la cara de todas Brilló Los ojos Es una chica Que irradia La actitud Su seguridad Su confianza Me quedó encantada De haberla conocida Teniendo a Demi aquí Pues quisimos aprovechar también Que ella les planteara un reto So ladies So ladies There is a very important dinner With the South African embassy That I will be going to And I get to take one of you And I get to take one of you with me But I want you to do a challenge Are you ready? The challenge is a runway challenge Y Demi llegó con la noticia De que nos tenía un reto Tenemos que hacer una pasarela Donde ella nos va a evaluar Nuestra actitud de modelos Que se vea esa elegancia Ese porte Y esa seriedad No tiene que ser tanto Como una reina de belleza Good luck Me siento super valiente Y me siento con la posibilidad De poder ganar este reto Voy a ponerle todo el corazón Como a todas las cosas Que siempre hago Y espero Y esta vez Siga siendo efecto Hacer las cosas de corazón Wow Que emoción Conocer a la Miss Universo Recuerden que el premio De la pasarela Era la cena Con el embajador De Sudáfrica Así que Las chicas tuvieron Una clase de modales Para no dar mala impresión En esta velada tan especial Vamos a verla Estamos muy agradecidos Que nos hayan permitido Acompañarlos En esta clase de modales Una reina de belleza Necesita saber Qué es lo que podemos hacer En la mesa Les quiero presentar A nuestros invitados Ellos son el sommelier Danilo Sánchez Y el director De este restaurante Guillaume Marta Las vamos a juzgar Las vamos a ayudar Antes que nada Estamos encantados De tenerlas aquí Pero vamos a trabajar Un poco Para lo que viene Para ustedes Que es muy importante Y les deseamos Toda la suerte Y felices de tenerlas Es la primera vez Que tomo una clase De protocolo O de buenos modales Pero se me hizo Muy interesante Porque bueno Todo tiene su congruencia Dentro de la mesa ¿En qué capa te sirvo El que eres? El que eres Buen esta Vamos a empezar Con el primer error Por favor no lo hagan Cuando estén En sociedad Lo primero es ponerse La servilleta Nadie se la puso Eso es gravísimo Ahí es un tache Para todas Si se pusieron Un poco estrictos Pero creo que Es una buena forma De aprender Traer las cosas A la práctica Y no solo Que fuera teórico Si yo tomo de aquí La copa ¿Qué voy a hacer? Calentar el contenido Y no se ve tan elegante Como tomarlo por aquí Atrévete Atrévete a equivocarte Gracias De eso se trata la vida Grave error Guayón Tenemos un anfitrión Yo no he tomado Los cubiertos El anfitrión Es quien marca El ritmo Del servicio Todo el mundo Ramos en la vida Todos lo aprendemos Nada es tan grave En la mesa Pero que se sientan seguras Es más fácil Sentirse seguras Que empezar a buscar Por otros lados Las respuestas No se dejen impresionar Por el caracol Pruébenlo Me costó muchísimo Trabajo Comerme el caracol No por como Tuviera que sacarlo Sino el hecho De comerme un caracol Y dije No, no, no O sea Si no me como el caracol Capaz Y me sentencias Dije No, comete el caracol Nadie las va a juzgar Por eso Si las van a juzgar De como toman Los cubiertos O si dejaron El plato completo Están dando A lo mejor De su cultura Y tu lo dejas En el plato Nadie te va a juzgar Pero igual Oye Oye Vergüenza Le faltemos al respeto A la gente Por un celular Es normal Que tengan Unas faltas Es como todo Hay que aprender Hay que observar Unir Yo creo que muy pronto Van a estar En un nivel excelente De acuerdo Lesley Te costó Mucho trabajo Comerte los caracoles Ni siquiera Te los comiste Tú que no 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 comiste nada Tú creíste que la cámara No te iba a ver Muy mal Muy mal ¿Qué? Pobre caracol Dice que pobre caracol Pero lo que Lo que estuvo muy bien Fue la manera En la que se desempeñaron En el reto PONS Disfrútenlo PONS Losiones duales Remueven el maquillaje A prueba de agua La verdad es un honor Un placer para mí El compartir Cazarela con ella Se me enchinaba Los pelitos De decirle Mientras estoy aquí Con ella ¿No? O sea Imagínate Estar modelando Al lado del actual Miss Universo Que es Demi Fue una maravilla La ganadora es ¿Quién va a cenar Conmigo esta noche? ¿Quién va a cenar Conmigo esta noche? ¿Quién? Es Pablo Puebla Puebla Yo dije ¿Quién es Pablo? PONS Losiones duales Remueven el maquillaje A prueba de agua Muchas felicidades Monserrat Tú eres la ganadora De este reto Así que vamos a darles Un aplauso Por favor Dale un aplauso Señor Señora Aquí no paramos Por sorpresas Esta es una gran sorpresa En Mexicana Universal Esta La mujer más Bella del Universo Esta con nosotros La Miss Universo 2017 Ella es Demi Lee Neil Peters Esta con nosotros Démosle por favor Un gran Gran aplauso Dios mío Sé que soy la envidia De todo México De todo el mundo Estoy tan nervioso Por favor Denle un aplauso Bienvenida Bienvenida a México ¿Cómo es que te sientes En nuestro país? Estoy tan emocionada De estar aquí Mi primera vez En México Muchas gracias Ha sido fabuloso Estar aquí La gente es Incluso más maravillosa Que el país Y está rodeada De estas hermosas mujeres Todas Todas estas chicas Sueñan con ser Miss Universo ¿Qué te hizo a ti Tan especial? Creo que lo que me hace Maravillosa Es que he sido consistente Siempre he sido yo misma Y nunca me he comparado Con otras personas He logrado mis metas Y me encanta Conocer a estas jóvenes ¿Qué consejo Les podrías dar a ellas Para que puedan brillar Sobre las otras? Creo que Esta es una oportunidad Única en la vida Y quiero decirles Que guarden un momento Deténganse Desfruten este momento Piense en este momento ¿Qué quieren hacer? Y lo van a poder hacer A veces Buscamos muchas excusas Para no alcanzar Nuestros sueños Tú nos has hablado De la motivación Que tuviste por tu hermana ¿Cómo es que Esto te ayudó A convertirte En Miss Universo? Mi hermana Siempre ha sido Una gran inspiración Para mí Simplemente porque Ella nunca va a poder Hacer lo que Hacer lo que Porque lo que He logrado hacer Lo he logrado hacer También para ella Todo lo que hago Lo disfruto Por doble Dos veces lo disfruto Porque puedo Compartirlo por mí Y por ella Por favor Cuéntanos De Unbreakable Este increíble programa Al que tú ayudas A desarrollar ¿Nos puedes contar? Sí Unbreakable Irrompible Es mi campaña Que hago en Sudáfrica Estuve en un intento De secuestro Y comencé esta campaña Para compartir Con otras mujeres El darles habilidades Más conocimiento Y formas Que ellas Pudieran tener Y ayudarse Como ayudaron A mí también Para poder Defenderse Y no salir dañadas Es la primera vez Que promuevo Unbreakable En México Ha sido fabuloso Y he podido Compartir con otras mujeres Pues por favor Vamos a darle Un gran aplauso Ella es Demi Miss Universo 2017 Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Es para nosotros Un honor En verdad Estamos de manteles Largos Ahora vamos a ver Cómo les fue A las chicas Cambiándose las bandas Poniéndose En los zapatos De sus compañeras Se dijeron sus verdades Pero esta vez Lo hicieron con mucho humor Es una actividad Muy divertida ¿Lo vemos? Hola chicas ¿Cómo están? Hola Muy bien ¿Están listas Para divertirse El día de hoy? Sí Es una actividad Súper divertida Se trata De intercambiar Sus bandas Con su compañera Y saber De qué manera Te estás proyectando Tal vez en ella Te puedas dar cuenta Los errores O los beneficios Que tengas En esa proyección Te van a tener Solo un minuto El primer equipo Es Veracruz y Michoacán Desde que tenía Como cuatro años Mi mamá me enseñó Oratoria Les digo un poema Permanece a mi lado Cuando se apague mi luz Porque mi sangre Hola Yo soy Lesslie De Michoacán ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Me encanta bailar Son las ocho Pásame una almohadita Porque yo me voy a dormir A mí no me estresa No, pues miren La vaquita marina A mí la verdad Esto es la vaquita Criar los animales Bueno Yo soy Montserrat Puri De Puebla No, no voy a decir nombres Lo que dije Ay, chicas Hay que hacer una canción Vamos Bailen Canten Yo creo que Tabasco No tiene clase Creo que es notorio Lo que le falta Ay, es que Casi no le hablo A mis compañeras Soy Soy un poco reservada Ay, las amo Hola, niñas Fíjense que me han estado preguntando de mi novio Yo no pensé que se fuera a enojar tanto Nada más poquito Nada más poquito Y terminamos Un ratito Pero ya estamos Ya estamos juntos A mí me gusta mucho dormir Y me despierto muy tarde Pero me arreglo de cinco minutos Karen Ya, Karen Me gustaba totalmente No, tengo a mi sobrinita Y mis princesas Ay, no pienso en ellas Y no, voy a llorar Voy a llorar ¡Hola! ¡Chau, chau, chau! ¡Hola, chau! ¡Hola, chau! Mamá Mamá Por favor, discúlpame Ya sé que te doy muchos dolores de cabeza Pero perdón, mamá ¡Guerreriux! ¡Guerreriux! ¡Hola! ¡Guerreriux! ¿Por qué dicen que soy sensual? ¡Que no soy sensual! ¡No soy sensual! Al que se mete conmigo Me encuentra Me encuentra ¿Ah? ¡Guerreriux! ¡Guerreriux! ¡Vamos a hacer una fiestita! ¡Guerreriux! ¡Guerreriux! Lupita Montserrat ¡Ya! ¡Ya! ¡Sus problemas personales! ¡Ya! ¡Por favor! Y bueno La pareja más divertida Sin duda fue María José Querétaro Aranza Tabasco ¡Son las ganadoras! ¡Muchas felicidades! Y ahora sí El momento Que todos estamos esperando Rebeca Nos va a compartir La información Que proviene De encuestas confidenciales Rebeca ¿Qué pasaría Si la final fuera hoy? ¡Fuebla! ¡Señor! Primeramente Quiero pedir A cinco Participantes Que pasen al frente Zacatecas Tabasco Sinaloa Yucatán Y Guerrero Chicas Si la final Fuera hoy Entre ustedes Cinco Se encuentra El top cinco De Mexicana Universal Felicidades Chicas Ya escucharon A Rebeca Los datos Que comparte Son muy interesantes Por favor No despiden Sus clases Tienen que dar Todo en los retos Recuerden Que muchas Que ya salieron Les encantaría Estar en su lugar Seguir En Mexicana Universal Así que Si quieren seguir Aquí en Mexicana Universal Échenle ganas O si no Cuando salgan Pues vayan A recorrer Nuestro hermoso país Guanajuato Si sabe Les invita A la cumbre internacional De la gastronomía Creada para que puedan disfrutar Los increíbles sabores Que tiene México Funcionados con secretos De diez países diferentes A partir del veintinueve de mayo Y hasta el doce de junio Descubre Guanajuato El destino cultural de México Visita Guanajuato Si sabe Punto com Y antes Y antes de comenzar Con esta nota Permítanme Permítanme Las chicas se fueron A hacer un labor social Estuvo de lo más divertido Volvieron a ser niñas Y jugaron con las pequeñas Que tienen problemas de salud Niñas Que son un ejemplo De fortaleza ¿Lo queremos ver? Vamos a verlo Hoy estamos En otra hermosa actividad Que es compartir Con estas increíbles niñas Que vamos a ir conociendo Ellas tienen un diagnóstico Que pone en riesgo Su vida Venimos a compartir Un ratito con ellas A divertirnos A darles galletitas Juguetes Dulces Bienvenidas Muchísimas gracias Por estar aquí hoy Por acompañarnos Todo Doctor Sonris Es una fundación Con la intención De cambiar los momentos difíciles Por momentos de esperanza Y de alegría A través de programas médicos Y programas emocionales El chiste aquí Es llenarnos de alegría Mutuamente Y que pasemos un día Muy ameno Yo sé que ellas Son las que van a dejar Una huella positiva En nosotras De alegría De amor De convivencia Están llenas de sonrisa Llenas de alegría Ellas nos están dando Una lección de vida Nos llama el médico Y nos dice Que tiene un tumor En la cabeza Ella tuvo 12 ciclos De quimioterapia Y 31 radios Ya tenemos Un año en vigilancia Y bueno Ahorita ya estamos bien Gracias a Dios Ella tuvo una leoxema Limpoblástica De alto riesgo Sentí que Que mi hija Se me iba De doctor sonrisa Se empezaron a Apoyarla emocionalmente Gracias a ellos Todos los niños Pueden ilusionarse Con algo más Y que no nada más Es el hospital Es importante Sí crear conciencia En la sociedad Para que Nos motivemos A apoyar A niños como ellos Como humanos Que somos Hay que compartir Un poquito con ellas Darles la sonrisa Darles alegría Pero sobre todo Felicidad Porque la felicidad Es la mejor medicina Aileen me dijo Que quería hacer Un dibujito Que me lo quería dar Aquí ya le escribió Su nombre Aileen De Aileen para Nebai Y yo también le dije Uno ¿Recuerda de Lid? De Nebai para Aileen Si ellas tienen La voluntad De seguir adelante Yo también puedo Seguir adelante Cumplir mis sueños Creo que La alegría De este día Fue mutua Estoy encantada De estar aquí Con las niñas Disfrutando Aprendiendo mucho De ellas Porque cada una De ellas Es un ángel Espectacular Maravilloso La verdad es que Nos está bien padre Y con la porra De todas las niñas Cómo no me iba a hacer A pesar de que Haya circunstancias Difíciles Se pueden superar Y siempre debe de haber Una sonrisa La verdad es que Son un ángel Y son super especiales Súper maravilloso Poder compartir Estos momentos De calidad con ellas Les agradezco Que ellas estén Con nosotros Y que las quiero mucho Estoy eternamente Agradecida Con la fundación No me cansaré De darle las gracias Y de bendecirlos Porque finalmente Son unas personas Que nos inyectan Ganas de seguir viviendo Y de luchar Chicas Muchísimas felicidades Por esta labor Se sacaron Un 10 Por hacer que las niñas De fundación Doctor Sonrisas Pasaran momentos Inolvidables Eso las hace más bellas Por dentro Por fuera Y hablando de bellezas Vamos a presentar ahora A una grande De la música regional mexicana Una extraordinaria Interprete Helen Ochoa Y su tema Descuida Que no te preocupes Que no te preocupes Si yo vivo o muero Y no te preguntes Que si aún te quiero Y aún ya está bien Que no te quepa duda Claro que me duele Extrañar tu ternura No te sigas mal Si has decidido Oírte No voy a llorar Aunque voy a decirte Que recordaré Todos los días felices Voy a levantarme No me destruiste No me destruiste Ahora decido yo Lo que pasa en mi vida No tengas cuidado Amor Que todo se olvida Con otras caricias Se me irán borrando Las huellas de ti Que hay en mi piel Y con otros versos Se irá disolviendo El sabor tan dulce De tu miel En otra envoltura No me cabe duda Que un nuevo amor Me llegará Si tú me enseñaste Amar sin medida Así algún día Me podré entregar Descuida que yo sin ti Voy a seguir viva No te preocupes por mí Que todo se olvida Ahora decido yo Lo que pasa en mi vida Que no tengas cuidado Amor Que todo se olvida Con otras caricias Se me irán borrando Las huellas de ti Que hay en mi piel Y con otros versos Se irá disolviendo El sabor tan dulce De tu miel En otra envoltura No me cabe duda Que un nuevo amor Me llegará Si tú me enseñaste Amar sin medida Así algún día Me podré entregar Descuida que yo sin ti Voy a seguir viva No te preocupes por mí Que todo se olvida Que todo se olvida No pues mis papás De hecho pues ambos son de aquí Yo nací en California Pero pues yo honrada de estar ya En la República Mexicana Especialmente en este gran show Tantas mujeres tan hermosas Ni a como escogerle la verdad Pero bien bien honrada De tantas bellezas Ven vamos a sentarnos Ay que chula Ahora si bien Ahora si A ver Tienes una voz extraordinaria Me encanta que estés aquí Gracias Estás hermosa Gracias corazón Que les dirías A las chicas de Mexicana Universal Si las tuvieras enfrente Uy les diría Que se enfoquen mucho Que tengan paciencia Que sepan que Tienen que aprovechar Cada momento que estén aquí Que le hagan caso De repente a los maestros La gente que los está guiando Que esto no se acaba aquí Si es que de repente Este Pues Obviamente Nada más se va a escoger una Y que nada Pues que todos son bellas Ya las he visto Y digo Oh my god No puedo con tantas bellas Todas son hermosas La verdad Que Rebeca ¿Por qué me vas a decir? ¿Le quieres decir algo A los jurados? A ella también También hermoso Vamos con ella Vamos Cristal Cristal Así es Tenemos muchas invitadas Esta noche Y una de ellas Es Abby Gómez Muchas gracias Abby Por acompañarnos Acompañar a las chicas De Mexicana Universal En su gran pasarela Nos vas a estar deleitando Con tu voz Cuéntanos sobre tu participación En Myst Myst Bueno es un espectáculo Increíble musical Que tienen que ir a ver Ahí yo estoy como Cantante Tengo el privilegio de estar Los invito Vayan a sus redes sociales Miss My Soundtrack Te va a encantar Tienen que ir a verlo En el foro Total Play Vayan a verlo Dinos toda la información Porque eso es lo que queremos saber Todos ahí en casita Y comentarles Que vamos comprando Porque vamos a conocer La primera salvada Del jurado Señores jueces Escuchamos ¿Cuál es su decisión? Rebeca ¿Cuál es su decisión? Una chica no salvada Por nosotros El jurado Es María José Hernández De Querétaro Lo siento mucho María José Eres una guerrera Llegar hasta la sexta gala Es un gran logro ¿Qué te parece Si vemos tus mejores momentos En Mexicana Universal? Nos vemos Mi nombre es María José Hernández Tengo 25 años Soy licenciada En Educación Primaria Inicié trabajando En la Sierra Querétana ¡Adiós! 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 Mi meta en la vida Es Disfrutar cada momento Con una sonrisa Y siendo feliz Haciendo Querétaro a nivel nacional La mujer puede lograr lo que se propone Uno se encariña Uno se encariña Se encariña Pero bueno Señoras Señores Esta es la última pasarela De María José Por favor Querétaro Disfruta de este escenario Momento muy emotivo Bueno Es que si se hacen amistades En este programa En verdad Se encariña uno de la gente Que está aquí Pero bueno Así es La competencia Y hay que seguir adelante Muchas gracias María José Ahí están las porras Para María José Te quedaste en sus corazones Querétaro Está orgulloso de ti Gracias Rebeca Nos puede revelar ahora sí ¿Quién cuenta con su penia? ¿Quién va a seguir en este show? Gracias a ustedes Los jueces Te escuchamos La chica que salvamos Nosotros los jueces Eres tú Veracruz Marta Abriano Muchas felicidades Veracruz Ella es la salvada Por los jueces Veracruz Te tienes que ir a cambiar Gracias Veracruz Puebla Desafortunadamente Espera Perénope Te escuchamos Es que yo quiero decirle algo A Puebla Adelante A ver Puebla Tú nos pediste una segunda oportunidad Nosotros estuvimos platicando Yo no te voy a pedir que cambies Porque cambiar Ni que fuera semáforo Hija mía Pero Si te voy a dar Dos opciones No son muy emocionantes Ninguna de las dos Pero mira Opción número uno Haces tus maletas Te regresas a Puebla Te olvidas de que si pelean Que si no pelean Ya puedes comer Ya puedes hacer todo lo que quieras Enojarte con tu hermana Todas esas cosas que extrañas Opción número dos Te quedas aquí Te quedas aquí en la competencia Pero Esta noche Te conviertes en la primera sentenciada Tienes toda la semana Para decidir Que quieres hacer Para demostrar Si el público Te salva O a lo mejor Nosotros cambiamos de opinión Y te salvamos No te vamos a salvar En este momento Simplemente te dejo Como sentenciada Tú decide ¿Qué prefieres? Monserrat Ya escuchaste a Penélope Mira que están de buena los jueces Así que Tomas esta segunda oportunidad Te quedas O regresas a casa Piénselo Ya sabes Me quedo Pues bueno Jueces ¿Qué opinan de la decisión Que tomó Monserrat? Como decía Penélope Es tu segunda oportunidad Y decirte Que no hay oportunidad perdida Porque siempre la toma otra Entonces Tú sabes lo que tienes que hacer Ya que decidiste quedarte Pues vas con todo O te quedarás en la nada Gracias Rebeca David Estás Es importante Es importante Es importante Dejar bien claro Que estás tomando un riesgo Porque con esta decisión Automáticamente hoy Eres una de las sentenciadas Entonces ya todo depende En gran parte De Pues ahora sí que del público Del público presente Y del público Que también te apoya En las redes Gracias Gracias David Penélope No te lo digo Por ti Pero sí quiero Que te metas Esto en la cabeza Una mala actitud Es como una llanta ponchada Si no la cambias No vas a llegar A ningún lado Ya veremos Pues muchas gracias Penélope Grandes momentos Estamos viviendo esta noche Cristal Vamos contigo Híjole Brandon De verdad que no paran Las sorpresas En esta sexta gala De Mexicano Universal Pero cambiando de tema Les comento que Saba te acompaña En tu cuidado íntimo Diario Con tres sencillos pasos Uno Al bañarte Usa Saba Jabón íntimo Para una sensación Prolongada de limpieza Dos Siéntete cómoda Y aleja la humedad De tu zona B Con Saba Protectores Diarios Tres Usa Saba Tollitas húmedas Te harán sentir limpia Y fresca Elige sentirte cómoda Todos los días Elige Saba Vamos contigo Brandon Para la gran pasarela De Mexicano Universal Y lo que estábamos esperando La gran pasarela Nuestra invitada De esta noche Tiene una voz Increíble Ella es Abby Gómez Y la acompaña En el piano La maestra Leisa Reyes No se pierda Ni un detalle De este espectáculo De mujeres hermosas Disfrútelo ¡Gracias! 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 ¡Adi, qué hermoso cantas! Muchísimas, muchísimas gracias de estar en Mexicana Universal. En el piano, la maestra Leiza Reyes, muchísimas gracias. ¡Qué hermoso cantas! Muchas gracias. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, David, es tu turno. Arma la polémica. ¿Quién es la diosa y quién es la no tan diosa de esta gala? A ver. Para empezar les tengo que decir que hoy se ven espectaculares. Y qué lindo ver moda mexicana, sobre todo de un diseñador tan querido, con esta reinvención espectacular. De verdad, parecen diosas del Olimpo, están extraordinarias. ¿Qué quieren que les diga primero? ¿Quién fue la diosa o la no tan diosa? Todas se me quedan viendo con cara que no tan diosas, pero... Hoy tenemos una diosa. El hashtag diosa sí se lo ganó, la verdad, porque se lució. Y demostró que se las puede y nos puede dar una bien grande sorpresa. Así que, el hashtag de diosa va para la representante de... ¿David? ¿Yucatán? ¡Hey! ¡Yucatán! Muchas felicidades. Tú eres la diosa de esta noche. Ahí está la porra. Y ahora, por favor, dinos quién es la no tan diosa. Pues mira, ahí te va. No tan diosa. En esta sexta gala, el hashtag de no tan diosa, se los van a poner en las redes, porque yo tengo otro hashtag de diosa, y es para la representante de Jalisco. ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Jalisco! Es muy difícil ahorita, porque ya... Jalisco es la no tan diosa. Ya cada vez están más afiladas y... Están sacando, de verdad, todo. ¡Ay, es muy difícil! ¡Claro! Ahora sí está lo... Yo creo que ahorita sí un aplauso grande, porque tenemos un grupo tremendo. ¡La verdad es que sí! ¡Todos lo hacen perfecto! ¡Aplausos! Creo que me equivoqué. Sí, es así. ¿O estuvo bien? Sí, Jalisco. No, tenemos dos hashtags de diosas, que son Yucatán y Jalisco. ¡Ah, me equivoqué! ¡Yo me equivoqué! ¡Yo me equivoqué! ¡Jalisco! ¡Perdón! Vamos a intentar otro hashtag, ¿eh, Brandon? No, es que no escuchamos. Vamos a intentar otro hashtag hoy. Entonces, ¿hay o no hay tan diosas? ¡Hoy no hay! ¡Hoy no hay! ¡No hay! Hoy solamente tenemos dos hashtags, y los dos hashtags son para las dos diosas. ¡Ah, muy bien! Y soy Yucatán y Jalisco. ¡Estamos rodeados de puras diosas! De verdad, de verdad, hoy se lucieron, chavas, y cada vez es más difícil. Y, pues, hay que dejar también que las redes hagan y se diviertan y se calienten con cada una de sus favoritas. Pero hoy, de verdad, estuvieron geniales y tenía que escoger a las dos que más limpias estuvieron. Y en casos complicados como Yucatán, con este vestido que le pudo dar problemas, lo sacaste perfecto, Yucatán. ¡Yo lo quiero! Héctor, ¿puedo usar el vestido de Yucatán? No, es de Yucatán. Bueno, pues, jueces, a toda mi gente hermosa que está en casita, a la gente que está aquí en el foro, si pueden, se podrían lanzar un fin de semana a Conocer México. Chequen, por favor, la ruta del tren de tequila en Jalisco, de los lugares más divertidos que tenemos. Es increíble para poder ir con sus amigos, compartir todos esos momentos de alegría. No se lo pueden perder. Jalisco es bellísimo y también hay bellísimas mujeres. Y hablando de Jalisco, a Nebai la festejaron con un pastel por su cumpleaños. Vamos a ver cómo es que festejó en la Mansión de la Belleza. Veámoslo. Mañanitas que Bitape. Mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por ser su cumpleaños te las cantamos a que el Bien Daniel. ¡Fotos! 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 ¡Me va! ¡Y muchísimas felicidades por este cumpleaños! ¡Oye! ¡Sí le traje el pastel, eh! Y bueno, regresando a Mexicano Universal con más verdades, vamos a ver qué es lo que dicen las reinas de belleza sobre quién tiene las cualidades para podernos representar en Miss Universo y quién no. Esto es La Verdad Desde Adentro. Yo tengo estas cualidades. Levae de Jalisco se me hace una mujer súper transparente, centrada, preparada. A Michoacán le hace falta solamente un poquito como de tacto. A Jalisco yo la veo en Miss Universo. Y Guerrero. Le falta esa chispa. Jalisco reúne todas las características. Es inteligente, es carismática y le pone mucha pasión. Mari de Guerrero no se cree que es una reina. Jalisco, Nebai Torres, viene muy preparada. Tiene esa cualidad que me gusta que es empatizar con la gente. Una mujer muy segura de sí misma, que confíe en sus capacidades. Una mujer integral. Sinaloa tiene estas características que acabo de mencionar. ¿Quién no tiene estas características? Yo. No, no es cierto. Yo considero que tengo las cualidades, las características, las virtudes necesarias para poder representar a México en su universo. Ya que no solo me considero bonita físicamente, sino también una belleza interior. Creo que Puebla. Siento que es de niña que en este momento no tiene las características necesarias para poder representar a México en su universo. Ustedes pueden ver más confesiones y secretos de nuestras reinas en nuestro sitio oficial. www.azteca1.com Diagonal Mexicano Universal Y bueno, Monserrat, Puebla, al lado mío, más al lado mío, porque ya estás al lado mío, más al lado mío. Nebai de Jalisco, tú comentaste que tienes todo para podernos representar en Miss Universo. Y dijiste que Monserrat no. ¿Sí o no? ¿Cuáles crees que son las cualidades que crees que le faltan a tu compañera? Bueno, como le había comentado yo a Monserrat, a mí Monserrat se me hace una niña muy hermosa, tanto físicamente como interior. Pero igual la vez pasada yo la había sentenciado por esa actitud infantil en cierto punto que tenía. Pero igual como dijo Mari, creo que esta semana demostró su cambio. Entonces, pues es una mujer también preparada y como les dije, con una belleza tanto externa como interna. Muy bien, gracias. Puebla, Monserrat, ¿tú qué piensas de lo que dijo Jalisco, Nebai? Pues es una forma de pensar de uno en un millón y pues no la voy a cambiar. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Leslie de Michoacán, Lupita de Guerrero, por favor, al lado mío. Muy bien, Leslie, tú apoyas a Nebai de Jalisco porque dices que tiene todo para podernos representar en Miss Universo, pero para ti Lupita no se la cree. ¿Cómo nos puedes explicar eso? Con detalles, queremos detalles. Bueno, Lupita es una niña muy hermosa, ella lo sabe y me cae muy bien, pero ella ha hecho el comentario de que lo que ella quería lograr era llegar hasta aquí. Sí, demostrar que una mujer guerrerense como ella podía demostrar que podía pasar hasta este top. Como que se dio por vencida en ese momento y dijo, es que yo creo que ya cumplí hasta aquí y llegó un momento en el que llegó a pensar que quería retirarse. Y eso fue lo que a mí me dio a pensar, que no se cree una reina porque una reina quiere llegar hasta el final. Muy bien, Lupita, Guerrero, ¿qué opinas de esto? Pues efectivamente en la semana quedo por segunda vez sentenciada y obviamente pues uno se siente mal por la situación. Pero durante la semana considero que demostré que quería seguir aquí y es por eso que el público me salvó nuevamente. Muchas gracias, Lupita, muchas gracias. Por favor regresen a sus lugares. Bueno, no, Michoacán, tú te quedas conmigo, Lupita, a tu lugar. Muchas gracias. Leslie, tú tienes un hermanito, ¿no? Sí. ¿Y te acuerdas mucho de él? Todos los días. ¿Todos los días? Me acuerdo de él todos los días porque yo pasé por cosas muy difíciles en mi vida y cuando él llegó a la panza de mi mamá, de verdad, este, me hizo creer de nuevo, inspirarme, él es mi motor, mi motivación de cada día, escucharlo. Le llevo 16 años, para mí es como si fuera mi hijo, con eso les digo todo. Pues muy bien, vamos a ver esto que te manda. ¿Lo vemos? Sí. Sí, sí, te amo. Tú vas a ganar la corona porque le da más bonita, más inteligente. ¡Arriba la chacona! ¿Qué te pareció? Ay, es un niño hermoso y por eso, esa es la razón por la cual es mi motivación de todos los días. Lo amo, lo amo. Y lo extraño. ¿Lo extrañas? Muchísimo, muchísimo. Pues, ¿qué crees? Te tenemos otra sorpresa. Quiero que veas este video que te mandan con muchísimo amor. ¿Cómo te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz? Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí. ¿Te gusta la canción? Es muy buen músico, ¿no? Como te digo, como te exijo, en mi hermana, en ese sitio estar haciendo, en mi hermana. ¿Qué te pareció? Ay, ¿dónde está? ¿Dónde crees que esté? No puedo ver tu carita, destrozada por ella, la tristeza, porque me ponía a sufrir. Y te metiste completamente en mi vida. Hay un momento que no esté pensando en ti. Y te metiste como el agua entre mis manos. ¡Dáselo! ¡Es tuyo! ¡Dáselo! ¡Amá! ¡Aplausos! ¡Qué hermosísima! ¡Muchas ganas! ¡Muchas ganas! ¿Qué? Queremos duerte. ¡Queremos duerte con la corona! Tienen muchas ganas Leslie, Leslie Tengo que decirte algo Yo sé que estás feliz con tu hermano Pero hay otra personita que vino a verte Adelante A la personita que vino a darle el abrazo También a mi Leslie Aquí está Sin duda Un hermoso reencuentro de hermanos Veanme, estoy llorando No puedo ni hablar Pero bueno, recordarles Que después del corte comercial, amigos No se puede perder La sentencia de las chicas Y la ronda de preguntas Volvemos con más Una sola toallita remueve hasta el maquillaje más difícil Y ahora vamos a ponernos a bailar nuevamente con el sabor De la sonora dinamita Disfrútelo ¡Oye! 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 No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingreso con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mi amor, es el orgullo que me hiciste Que no puedo conformarme y poderte contemplar Ya que pagas semana mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se entera nada Que gano con decir que a un hombre cambió mi suerte Ya volarán de mí que nadie sepa vivir Y sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingreso con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Y pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se entera nada Que gano con decir que a un hombre cambió mi suerte Ya volarán de mí que nadie sepa mi sufrir Con las manos arriba, con las maletas arriba Arriba, arriba, arriba La vueltecita Amor de esa huella Y como dice el coro Amor de mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se entregará Que gano con decir que a un hombre cambió mi suerte Se aburrarán de mí que nadie sepa mi sufrir Sin olvidar El lucho de ahí Y la tierra Na, 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 na Y seguimos bailando nosotros, Lupita La verdad es que aquí en Mexicano Universal tenemos de todo Momentos divertidos, también muy emotivos El hermano de Michoacán tenía dos años de no venir a México De no verla, estaba en Estados Unidos ¿Tú qué opinas de todo lo que está pasando ahora en Mexicano Universal? Me encanta, me encanta porque algo que para mí es muy importante Es el valor de la familia Y que a través de nuestro programa de Mexicano Universal Podamos unir a las familias de nuevo Este, mira, hasta Chinita me pongo De pensar, yo sé que lloraste y todo Pero este tipo de cosas me parece que le da muchísimo valor Y calidez a Mexicano Universal Porque tenemos que seguir promoviendo el amor Y el respeto hacia los valores de los mexicanos Y uno de ellos, el más importante creo yo Es el de la familia Así que, Leslie, felicidades Qué gusto que tengas a tu familia aquí contigo Y muchas gracias a la producción de Azteca Porque además de traer invitados como ellos También trajo a la Miss Universo 2017 O sea, yo estoy asombrada, Lupita Felicidades para ti, felicidades para todo Azteca Cuéntame, ¿qué se siente estar con una colega como tú? Le dices, una hermana, una compañera, ¿no? Mi little sister, le digo Mi hermana pequeña La verdad es que, mira, fue increíble el poder tenerla aquí El poder encontrar los tiempos que coincidieran Para que estuviera con nosotros acá en México Que las chicas pudieran conocerla Y poder convivir y preguntarles muchísimas cosas Obviamente nuestra representante de Puebla Pues fue la ganona Porque la tuvo de uno a uno Y le preguntó Bueno, no tienes idea Le preguntó muchísimas cosas Pero además tuvimos la oportunidad De reunirnos con ella en el instituto Para que ella nos platicara Sobre Unbreakable Que es esta campaña muy importante E interesante que está promoviendo en todo el mundo Para el empoderamiento de la mujer Demi es una mujer muy completa Me encanta que nuestras chicas Estén rodeadas de mujeres Y que tengan cerca de ellas mujeres como ella Mujeres como tú Que con el ejemplo demuestran Que trabajando con disciplina Con amor a lo que haces Logras el éxito Y eso es lo que yo quiero para todas ellas Yo la verdad estoy feliz Estoy contenta Porque además Tú lo dijiste Son un ejemplo para ellas Pero también para nosotros Yo ahora entiendo Por qué fue Miss Universo Por qué es Miss Universo Pero bueno Vamos a regresar con Brandon Para seguir disfrutando De esta noche De la sexta gala de Mexicano Universal Muy bien Ya tenemos a la primera sentenciada De esta noche Monserrat Curis de Puebla Ahora vamos por la segunda sentenciada Y esta es sentenciada por sus compañeras Penélope Nos puedes decir Cómo estuvieron las votaciones Por favor Pues quiero decirte Que varias de las chicas Después de lo que sucedió Hace un ratito Han de estar Ay ¿Por qué lo hice? Cinco votos en contra Se ganó el título hoy De la malquerida Pero vamos a ver quién Vamos a ver la verdad Desde adentro La sentencia Colima Porque es una rival fuerte A vencer Colima Es una niña Que me da miedo La verdad Y la veo Como un rival muy fuerte Inaloa Porque es una candidata muy fuerte Yo creo que hay que cambiar la estrategia Sentenciar a tu rival Y no a la más débil Sinaloa Porque es mi competencia más fuerte Me da miedo la sinaloencia Voy a nominar a Yucatán Porque creo que debe mejorar su oratoria Estoy sentenciando a Yucatán Le falta crear empatía con el público Que le falta un poquito de empatía con el público Sentencio a Michoacán Al momento de caminar Debe de ser más apasionada con lo que hace en la pasarela Yo sentencio a Michoacán Yo no le he visto ver algo diferente De todo el grupo Todas han resaltado en algo Y hasta el momento no sé en qué sobresale ella Sentencio a Michoacán Que le falta todavía mucho que dar Mucho que aportar ¿Y por qué quiere estar en Miss Universo? Michoacán Pero no le mete ese feeling De elegancia, de sofisticación No lo hace Muy bien Leslie González de Michoacán ¿Qué opinas de esta sentencia? Ya me lo esperaba Por mis compañeras La verdad es que Una por una de mis compañeras de mi cuarto Hemos sido sentenciadas Porque bueno, es la suerte, ¿no? Esto es compañerismo entre ellas Todas las que me sentenciaron Son del mismo cuarto Y las quiero Y me caen muy bien A pesar de todo Esto es una competencia Y hay que saberlo, ¿no? Ellas Como no sé si se pongan de acuerdo o algo Pero siempre nos ha tocado A cada una de nosotras Solo faltaba yo Así que Tomo la sentencia Yo vine aquí A dar lucha Soy una guerrera Y adelante Fuertes declaraciones Están haciendo grupitos Dicen Michoacán Muy bien Ya tenemos Vamos a la segunda sentenciada Esta noche, por favor Falta la tercera Y la cuarta Jueces Ya no esperemos más Por favor Nos tienen con los nervios De punta, David Es tu turno A mí me toca sentenciar Hoy A una Niña que me encanta Porque personalmente me encanta Creo que no ha estado En su mejor semana Sus calificaciones No han sido Las de antes Ha bajado mucho la intención Tenemos reportes De apatía En los retos Cuestionamientos Ante Sus instructores De repente Son cosas Que se reflejan Y hoy En lo particular A pesar de que De verdad Es una de las niñas Que más me cautivo Desde el principio Yo creo que Hoy ha sido un día Muy, muy, muy fuerte Y muy Muy importante Para ella Pero la he sentido débil Todo Durante toda la gala Estoy seguro De que La gente va A sacarla De De esta sentencia Pero Tengo que sentenciar Porque es lo justo Hoy me toca sentenciar A la representante De Guerrero Lupita Valero Muy bien Muy bien Lupita Valero Es la tercera sentenciada De esta sexta gala De Mexicana Universal Señores jueces Ya Por favor El nombre de la cuarta Sentenciada De esta sexta gala Por favor Vean como estamos todos Y nosotros No, pero más nosotros Y el público Aquí y en su casa La siguiente chica sentenciada Tiene grandes cualidades Tiene grandes cualidades Le hace falta Cercanía Con la gente Tener como Una actitud Un poco más Humana Empática Y yo creo que lo puede lograr Porque como decía Tiene tantas otras cualidades Que nada más hay que Afinar eso Porque es muy importante Crear cercanía Con los demás Y ella es La representante Del estado De Yucatán Ana Paola de Anda Ana Paola de Anda Ella es la cuarta Sentenciada De esta sexta gala Así que Guerrero Yucatán Lamentablemente Están sentenciadas Chicas Las que corrieron Con toda la suerte Por favor Vayan a cambiarse Para la pasarela El traje de baño Por favor Ellas son Las afortunadas Que no son sentenciadas Esta noche Por favor Se pueden ir a cambiar Adelante 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 Monserrat De Puebla Leslie De Michoacán Lupita De Guerrero Y Ana Paola De Anda De Yucatán Ellas son Las sentenciadas De esta gala Recuerde Por favor Vote por su favorita En votamexicanouniversal.com Está en sus manos Salvar A la que decidan Por favor No lo olviden Ustedes deciden Quien se lleva Esta corona Después de que termine Este programa Solamente tienen 24 horas Para poder votar Así que La corona está en sus manos Mi gente A salvar a su favorita Las que están sentenciadas Tienen Tienen que contestar Unas preguntas Que le llegaron Por Facebook Chicas Relajadas Tranquilas Por favor Respiren Serenas Demuestren Que se quieren salvar Jueces Por favor ¿Cuáles son Estas preguntas? Rebeca Esta pregunta Va para ti Lupita Lupita de Guerrero Te la pregunta Alondra Reséndiz Linares De Cadereyta Querétaro Y dice ¿Cuáles consideras Que son las tres Principales medidas Que se deben tomar Para una adecuada Inclusión De las personas Con discapacidad? Muy bien Yo considero Que la primera Sería la sensibilización Y la aceptación De la sociedad Como segundo punto La igualdad De oportunidades Tanto en el ámbito Educativo El ámbito social Y el ámbito laboral Y como último La adecuación De las zonas De desarrollo De estas personas Gracias Muy bien Esa es su respuesta Para mí El más importante Es el de Yo soy 132 Porque manifiesta Las ideas La libre expresión Y hoy en día Para mí Es algo muy importante Como lo dijo Voltaire Podrías no estar De acuerdo Con lo que dices Pero defenderé Hasta la muerte Tu derecho A decirlo Gracias Chicas Muy bien Sigan contestando Así Tranquilas Serenas Con esa seguridad Muy bien Penélope Por favor Para quienes Para quienes La siguiente pregunta Es para Yucatán Y yo te conozco Sé que te pones Muy nerviosa Tesoro Estamos platicando Tú y yo Estamos platicando Es más Hasta te voy a contar Un chiste No Lo que sí te quiero decir Hay que pensar Por ejemplo La belleza Sin inteligencia Es como Una obra de arte Pintada En una méndiga Servilleta No luce Entonces Este es tu momento Lo hemos platicado Relájate Yo sé Que lo tienes aquí Las ciudades indígenas Las cuales Forman parte De la gran diversidad Y cultura De México Yo creo que Ya es momento De que Entra Nuestra sociedad Nos convenca Nos convenca Tranquila Mira Solamente está Penélope Yo Y tú No pasa nada Así pasa Así pasa No pasa nada Solo somos Nosotros tres Nada más Nada más Ok Se evita Se evita Cuéntame Cuéntame ¿Qué crees? ¿Qué crees que deberíamos De hacer por los indígenas De México? Que es tan importante Para nuestra cultura Ok Que le tememos La importancia Que se les debe de dar Porque juegan Un papel Demasiado importante En el cual Su economía O sea Podemos realzar Su economía En lo laboral En lo social Y realmente Es algo que Lo hemos dejado A un lado Cuando es lo que Le da Identificación A nuestro país Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Muy bien Ahora Rebeca Es tu turno Tu pregunta A Puebla Monserrat De Puebla Te pregunta Luis Alfaro De Tecate Baja California Lo siguiente ¿Qué consideras Que hace falta En México Respecto a los derechos De los animales Y si estuviera En tus manos ¿Qué ley Promulgarías Para que exista Un trato digno Hacia ellos? Bueno Yo continuaría Con la ley Que ya existe Que es la ley De protección Y bienestar A los animales Y bueno En ella Se prohíbe Dejar a los animales Dentro de los autos En las azoteas Igual tener animales En los circos O darles muerte Con electrocución De lo que Estoy totalmente En contra con esto Y me encanta Que tengan estas Estas reglas Sin embargo Algo que yo añadiría No solo sería La multa Monetaria No solo sería eso Sino también Un castigo Que también Pueda ayudar A la sociedad Para que de cierta forma Pueda retribuir Lo que ha hecho Con un ser vivo Gracias Muchas felicidades Chicas Cada vez Están mejor Cada vez Están más seguras Tienen todo Para poder triunfar Son hermosas Inteligentes Así que Ahora vamos Con otra hermosa mujer Que está en backstage Cristal ¿Qué mensaje Nos tienes? Pues te comento Brandon Que ayer me puse A pensar en algo Para relajarme No tardé mucho En elegir Mis siguientes vacaciones Y decidí Que la mejor opción Es Oaxaca Lo tiene todo Gastronomía Cultura Gente cálida Arquitectura Playas Y un clima Increíble La última vez Que estuve ahí Me compré Unos jarrones De barro negro Padrísimos Es por eso Que ya quiero Regresar a Oaxaca Por otra parte Les comento Que las chicas De Mexicano Universal Ya se están preparando Para su última participación De esta noche Una pasarela en bikini Con un ambiente Cubanísimo Vamos a verlas No hay plazo Que no se cumpla Y llegó al fin La pasarela En traje de baño No se lo pierdan Porque ellas son Las mujeres más bellas De todo el país Compitiendo por una corona Y por un lugar En Miss Universo 2018 Ahora vamos con Havana Nights ¡Disfrute! Havana Nights He didn't walk up Without how you doing When he came in He said there's a lot of girls I can do it But I can't without Doing forever in a minute That's all my life And I was just thinking I'm not low in him He got me feeling like Ooh I knew it when I met him I loved him when I left him Got me feeling like Ooh And then I had to tell him I had to go Oh na 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 Havana Oh na na Half of my heart is in Havana Oh na na He took me back to East Atlanta Oh na 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 All of my heart is in Havana My heart is in Havana Havana oh na na Just graduated fresh on campus Yeah Fresh out each that loud No way no mountains Yeah Fresh out each that loud I bump up like a traffic jam Yeah I was quick to pay that girl like Oh It's the same Oh na 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 no 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 no, 100-y. He took me back to East Atlanta, na-na-na All of my heart is in Havana My heart is in Havana Oh, na-na-na-na Take me back, back, back Take me back, back, back Take me back, back, back Take me back, back Oh, la, 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 la que bonitas porras pero que creen nosotros ya nos tenemos que ir qué bonito público nos tocó hoy nos vemos en la séptima gala de mexicana universal cristal muchas gracias a todos aquí en el foro muchas gracias a todos allá en casita no se puede perder el after show a través de este cada uno punto com diagonal mexicano universal muchas gracias de verdad muchas gracias a mis jueces adorados yo soy brandon peniche yo cristal silva nos vemos hasta la próxima